Continuamos con el tema de funciones y programas Ya hemos visto aritmética de los datos, ya sabemos hacer cosas con los datos Pero una cosa es operar los datos y otra cosa es hacer programas Entonces, ¿qué es? El objetivo ahorita es saber qué es lo que vamos a llamar un programa Y vamos a empezar por recordar el concepto matemático de función Cuando estábamos en el colegio nos decían una función Normalmente tiene un nombre, unos parámetros En este caso vemos un parámetro, el nombre es f, el parámetro x Y finalmente dice qué hace la función Por ejemplo, como en este caso, es decir x por x O sea, calcular como el cuadrado de x Esa es la definición de función en matemáticas Y la idea nuestra es que lo que hace nuestro lenguaje de programación es Calcular las funciones como se calculaba en matemáticas Entonces, los lenguajes de programación permiten definir funciones Y eso hace cualquier lenguaje de programación El nuestro pues no va a ser menos y permitirá definir funciones Cada uno con su sintaxis particular En particular, en nuestro caso, por ejemplo Esta función que está aquí de ejemplo Permite definir el área o calcular el área de un rectángulo Entonces, en nuestro caso, para definir una función Se usa la palabra define En inglés significa definir Luego viene un paréntesis Luego viene el nombre de la función que quiero definir Área del rectángulo, por ejemplo Luego los parámetros b y a Y luego el qué es lo que hace esa función Multiplicar b por a, por ejemplo Para calcular el área del rectángulo A eso se le llama el cuerpo Entonces, como pueden ver A esto de aquí arriba A área, rect, vea Se le va a llamar el encabezado de la función A lo que está adentro O sea, qué es lo que calcula la función Se le llama el cuerpo ¿Cierto? A b y a se le pueden llamar parámetros Se le llaman entradas O sea, tiene muchos nombres Los argumentos de la función Tiene muchos nombres equivalentes ¿Cierto? Y luego, qué hace uno con las funciones Pues invocarlas ¿Cierto? Entonces, los lenguajes de programación Deben permitir definir funciones Y deben permitir invocarlas Cuando uno las define Entonces las define en el área de definiciones Ya vamos a ver ejemplos Y cuando uno las invoca Normalmente las invoca en el área de interacciones Pero también puede invocarlas En el área de definiciones Después de haberlas definido Vamos a ver unos ejemplos ¿Cierto? Entonces aquí vamos a definir Por ejemplo La función f Que recibe x Y siempre devuelve 1 Esas en matemática las llamamos Las funciones constantes Vamos a ver Definimos también la función g Que recibe dos parámetros En este caso O que cuando la invoque Tengo que utilizar dos argumentos X y y que hace Coge y devuelve 1 más 1 De nuevo Fíjense que El cuerpo de la función No está obligado a usar los argumentos Pero cuando el cuerpo de la función No usa los argumentos Quiere decir que esa función Es una constante Porque no depende realmente De lo que le entre Para devolver algo Aquí hay otra función Muy 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 sencilla H de x y z Que lo que hace es calcular La suma de 2 por 2 más 3 Luego eso quiere decir que De nuevo aquí tampoco Utilizo los argumentos Y aquí hay otra Que recibe a Que se llama ff Y devuelve 10 por a O sea por fin una función Que utiliza su argumento Para hacer algo Entonces cuando yo le digo Ejecutar en las define Una cosa que es bueno entender Si yo le digo Dígame que es f Él le va a decir Que f es Una función Pero yo espero que usted La use invocándola O sea no la puede usar Sin invocarla Lo mismo va a pasar Con cada una de ellas g h Y ff Bien Si lo que yo quiero Es aplicar las funciones Entonces voy a Descomentar este Pedazo que tengo comentado Entonces fíjense Yo puedo preguntarle Bueno La función f En 1 Cuanto da Y entonces Él me va a decir Da f de 1 Como les comenté esto La interfaz saca Esta advertencia Diciendo La ventana de definiciones Cambio Haga clic en ejecutar Lo voy a hacer Para que no salga más Entonces fíjense Yo vuelvo y le digo Si hago f De 1 Dice que la función f No está definida El problema es Esta invocación que hay aquí Ya les voy a mostrar Y los errores Entonces Cuando Invoco f de 1 Entonces él dice Da 1 Y si hago f De 2 Pues también da 1 Porque esa función Siempre da lo mismo Si invoco f de 1 Cadena No importa Vuelve y da 1 Hago f de true Vuelve y da 1 O sea Esa es una función Que siempre da lo mismo Una función constante Lo mismo la puedo invocar Con un La puedo invocar Con una imagen Con lo que quiera Puedo invocar Bien Si la invoco Solita Sin parámetro Entonces fíjense Lo que él dice Dice F Espera Un argumento Pero no encontró Ninguno O sea Ese es un error Que se produce Al tratar de invocar La función Por no invocarla Con el número de argumentos Que ya está definiendo ¿Cierto? Lo mismo pasa Por ejemplo Si trato de invocar La suma Que ya la vimos Entre números Sin argumentos Dice Yo espero mínimo Dos argumentos Pero no encontré Ninguno Bien Puedo invocar Funciones Con expresiones Por ejemplo F de sumar Uno con uno Entonces él Calcula Y da tal cosa O Ahora La única De estas funciones Que definimos Que utiliza El parámetro De entrada Es ff Entonces vamos A calcular Por ejemplo Ff de dos Que multiplica Eso por diez Entonces da veinte Entonces Esa es La Digamos Los conceptos De definición De funciones Y de invocación De funciones Invocarlos Es lo que hemos venido Haciendo todo el tiempo Inclusive cuando yo hago Más cinco Cuatro Estoy invocando La función más Solo que la función más No la definí yo Sino que venía Predefinida En el sistema O el lenguaje De programación Bien Continuemos entonces Con Nuestro tema De funciones Y programas Entonces hemos visto Que el lenguaje Me permite Definir funciones Las funciones También las puedo Componer Como lo hacía En matemáticas Cuando uno Combina Una función Con otra Entonces Las compone En nuestro caso Habrá una función Normalmente Principal Y unas funciones Que se llaman Auxiliares Entonces Cuando uno Compone Entonces La grande Es como la función Principal Y las que usa Por dentro Son como funciones Auxiliares Ese nombre De funciones Auxiliares Es importante Porque se van a dar Cuenta que En el desarrollo De programas Uno lo que hace Lo que más Programa Son funciones Auxiliares Para lograr El efecto Deseado De una función Principal Miremos este Ejemplo Miremos este Ejemplo Entonces Vamos a hacer Una Una función Que reciba El nombre De alguien El apellido De alguien Y Quien firma Y me produzca Un encabezado De una carta Supongamos que Queremos hacerle Una carta A Muchas personas A muchas Que diga Estimado señor Fulano de tal Hemos descubierto Que todas las personas De apellido Tal Han generado Se Han ganado Nuestra lotería Así que Por favor Señor tal Apúrese Y reclame Su premio Atentamente Firma El firmante Fulanito Entonces Vamos a hacer Una función Que nos permite Hacer muchas cartas De estas Con diferentes nombres Que por ejemplo Ya vamos a ver Cómo se hizo Pero digamos Que si yo digo Carta Para El nombre Germán Rodríguez Y firma Juan Entonces Fíjense Que él me va a producir Bueno Me produjo Un error Porque le pasé Los parámetros Como no eran Carta Germán Es una cadena Rodríguez Es una cadena Y Juan Es una cadena Miremos Lo que me pasó Antes de correrlo Otra vez Él me dijo Vea Germán Yo esperaba Que fuera una variable Y eso no es una variable Luego yo no sé Que es eso Entonces fue que Yo me equivoqué Y puse Germán Sin ponerlo Entre Comillas dobles Cuando lo pongo Entre comillas dobles Es una cadena Y ahora esto Si va a funcionar Y va a decir Estimado Germán Hemos descubierto Que todas las personas De apellido Rodríguez Han ganado Nuestra lotería Así que Germán Apúrese Y reclame su premio Atentamente Juan Y así puedo generar Todo ese tipo De cartas Ahora ¿Cómo se hace eso? Por ahora No vamos a aplicar Nuestra metodología Porque no la hemos visto Pero en general Lo que queremos mostrar Cuando se definió Tenía tres parámetros El nombre El apellido Y el firmante Pero para poder Funcionar Entonces ¿Qué se hizo? Se hizo Se llamó internamente A la función StringAppend O sea estoy Invocando funciones Dentro del cuerpo O sea estoy Invocando funciones Auxiliares Y esto se llama Componer funciones La función carta Depende de la función StringAppend Y fíjense En lo que hago Digo Saludo de nombre ¿Qué es saludo? Saludo es otra función Que se va a definir después Texto De nombre Y apellido Texto es otra función Que se va a definir después Y Despedida del firmante Esa es otra función Que se va a definir después Luego entonces A esto es a lo que se llama Componer funciones Una función Está hecha de Invocar Otras funciones Que se definen Por su lado Como funciones Auxiliares Entonces por ejemplo Saludo de nombre Lo que hace es Poner estimado Y el nombre Y la coma Texto de nombre Poner todo Nombre y apellido Pone todo el texto Que hemos leído ahorita Que hemos descubierto Ta 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 Que el señor Señores de apellido a apellido Han ganado nuestra lotería Así que por favor Tal cosa Bien Vamos a aprender A hacer este tipo de funciones Lo importante es El concepto de composición Una función Se puede escribir Como invocación A otras funciones A otras funciones Y a eso se llama Componer funciones Para construir El resultado De mi función Principal Que en este caso Es la función Carpe Entonces hemos visto Definición de funciones Invocación de funciones Y composición de funciones ¿Qué es un programa Entonces? Entonces En nuestro lenguaje De programación En nuestro paradigma De programación En la programación Funcional Un programa Es un conjunto De definiciones De funciones Por lo tanto Esto que teníamos aquí Esto que teníamos aquí Es un conjunto De definiciones De funciones La función Carta La función Saludo La función Texto Etcétera Una de ellas Es la principal ¿Quién es la principal? En este caso La función Carta Y otras Son auxiliares ¿Quiénes son las auxiliares? En este caso La función Saludo La función Texto Y la función Despedida Para nosotros Eso va a ser Un programa Un programa Entonces repito Es muy importante Que lo tengan claro Es un conjunto De definiciones De funciones Una principal Y otras auxiliar ¿Qué es Usar un programa O correr un programa O ejecutar un programa? Pues es Invocar La función principal Que es lo que hicimos En este ejemplo Cuando Coríamos Y llamábamos A carta Con Germán Rodríguez Juan En ese momento Estoy corriendo El programa Carta Que en nuestro caso Es una función Y devuelve Su resultado Y a eso Le vamos a llamar Invocar un programa Invocar La función principal Con algunos argumentos ¿Qué tipos De programas Vamos a escribir En este curso? En este curso Vamos a escribir Programas Unos que se llaman Unidireccionales Que en inglés Lo llaman Batch Programming Que yo creo que La traducción Mejor que encontré Se llama Programas Unidireccionales Pero no es un Término Estándar En programación Es un término Que estoy usando En este curso Y Programación Interactiva Que es un término Estándar De los dos tipos De programaciones Vamos a hacer ¿Qué distinguen La una de la otra? La programación Unidireccionales Es una programación En la cual usted Entrega unos datos De entrada Y el programa Le da unos datos De salida Como cuando usted Entra a Google Por ejemplo Le dice Búsqueme Todas las cosas Que tengan Lenguaje Scheme Y le dice Busca en Google Entonces ahí Mando un programa Que por allá atrás Está funcionando Que no está Interactuando Con usted Pero que está Funcionando Y de pronto Le dice Mira estas son Las páginas Que encontré Entonces ese es Un programa Que llamamos Unidireccional Porque usted Lo usa En una dirección Le doy unos datos Y él me devuelve algo Y los que vamos A llamar Programas De programación Interactiva Son programas Donde hay una interacción Entre el usuario Y el programa Todo el tiempo Típico ejemplo Los juegos De video En donde usted Está Tecleando cosas En el teclado Jugando con un joystick Jugando Jugando con cosas Inclusive la voz O los movimientos Con sensores Y eso está Interactuando Con un programa Y usted está viendo El resultado En la pantalla A eso Vamos a llamar Programas Interactivos Entonces recuerden Un programa Unidireccional Es un programa Que recibe una entrada Se ejecuta Devuelve una salida Y durante su ejecución No interactúa Con el usuario Como el ejemplo De Google Que les puse O Como cuando usan Un sistema operativo Y miran Que archivos tiene O miran Una carpeta Que tiene O la ordenan Cosas de ese estilo Donde usted da Una orden Y el computador Ejecuta Y devuelve un resultado La programación Interactiva Por su lado Es un programa Que se ejecuta Y su comportamiento Depende de la interacción Con el usuario En general La interacción Se presenta A través de diferentes Dispositivos Como el teclado El ratón O una palanca De mando Y bien Aquí terminamos Nuestra Definición De funciones Y programas En este curso De la interacción De la interacción Gracias.